Si tú me dieras esa dicha de besarte, te formaría un altar, te formaría un altar para adorarte. Dámelo sin temor, yo, yo puedo, yo puedo amarte. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita de los labios purpurinos y radiante, cabellera como el sol. Peregrina que dejaste tus lugares, los adeptos y la nieve, y la nieve virginal. Y veniste a refugiarte a mis palmares bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las caloras abecillas de mis prados. Pide la ayuda a Diosito, profesor. Es que te enamoró su juventud. Claro que sí, profesor. Y ayúdame, Dios mío. Ayúdame a olvidarla. Prohíbele a mi boca, que la vuelva, que la vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de los dos, por diferente ruta. No me dejes pecar, al querer alcanzar lo que no, lo que no puede ser. Y por eso, ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarla. Peregrina que dejaste tus lugares, los adeptos y la nieve, y la nieve virginal. Y veniste a refugiarte a mis palmeras bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las canoras abecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos, y te ven. Y las flores de nectario perfumado, te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina, peregrina del semblante encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Pues estamos rindiendo homenaje a estos grandes compositores, a este poeta yucateco, Ricardo Palmerín, quien el gobernador de ese tiempo de Yucatán le pidió que escribiera una canción a peregrina una hermosa mujer que vino de los Estados Unidos de América a Mérida, Yucatán, claro que sí. Entonces el poeta Ricardo Palmerín escribe peregrina, peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera, y radiante cabellera como el sol. Oigan nomás, qué lindo, qué lindo poema estamos este, eh, transmitiendo aquí para que ustedes, eh, lo disfruten ya que es una, una bella canción transformada en poesía de este poeta yucateco. Eh, el gobernador se enamoró de peregrina y vaya que sí. Esta peregrina es una, fue una bella mujer que se quedó en el suelo yucateco. Parece que por allí está, está su tumba en Mérida, Yucatán y parece que también está ahí la tumba muy cerquita de la de peregrina de este, un gobernador Felipe, Felipe Carrillo Puerto. Híjole, a qué bonito es el amor. Ay, mujer de mi vida y de mi muerte, cómo dejar de quererte si formas parte, si formas parte de mí. Así es, amiguitas y amiguitos. Es un, es una belleza lo que escribió el poeta Ricardo Palmerín de Yucatán, México. Hermoso, hermoso. Pídanmelo y con gusto se lo vuelvo a repetir. Claro que sí. Eh, espero ver su comentario en YouTube y espero también que se sigan suscribiendo al canal de este humilde poeta, poeta de Zaguayo. Suscríbanse, suscríbanse por favor a mi canal de YouTube y con eso vamos a hacer un canal, dice YouTube, que es de otro nivel, pero vamos a hacer un canal con la ayuda de Dios y de ustedes, un canal grande. Ojalá que así sea. Recuerden que yo soy el, yo administro este canal, pero el canal es de ustedes. De todos ustedes que están suscritos en, en el canal de este humilde poeta, poeta de Zaguayo. Eh, claro que sí. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Saludos a, este, allá en California, eh, al, al profesor Luis Moreno, el ruiseñor, quien hace, hace gala con su sección, eh, musical noche a noche para todo el público de la sección literaria y de la sección musical. Enviamos saludos también para nuestros amigos de infancia, Manuel, eh, Jesús, Manuel y Eliseo, de apellido Euyoki. Saluditos, mis amiguitos, compañeros de infancia del poeta de Zaguayo. Claro que sí es. Para mi toño, de restaurante, de Taxco, de esos ricos taquitos al pastor. ¡Guau! En mi toño, mándame unos saquitos, por favor, por internet. O como, o como dijo Leopoldo Galvez, ese gran cantante zaguayense, eh, mejor por teléfono. Ja, no sé cuál será lo más correcto, el teléfono o el internet, ¿verdad? Y así es mi, mi, mi público de, de mi sección literaria y de la sección musical. Bien, pues, este, eh, ¿cómo decir? ¿Cómo decir que te amo, si es tan triste pensar, que una mujer tan bonita, en mí se pueda, en mí se pueda fijar? ¿Cómo pensar que una estrella, de los cielos y tan bella, pueda darme, pueda darme a mí su luz? ¿Cómo si son los desprecios, los que tienes al mirarme, y si piensas en matarme, no tendrás mi oposición? porque bien, no sé si sepas, que ya tienes en tus manos, a mi pobre, a mi pobre corazón, al corazón de este poeta humilde, de Zaguayo, es tuyo, bonita, tú lo sabes que sí, así como mi padre Dios lo sabe, también tú sabes, que el corazón del poeta, de Zaguayo, es tuyo, claro que sí, bueno, pues vamos a entrar de lleno, a la sección musical, que engalana este profesor, de la ciudad del amor, la Yerabuena, Michoacán, México, y el mundo, wow, y no más, madre, madre sublime, y divina, su himno, canción del profesor, Luis Moreno, el ruiseñor, disfrútela, estamos dando un pequeño homenaje, a todas las madres, que este 10 de mayo, se van a festejar, claro que sí, nuestra mujer consentida, y más hermosa del mundo, es nuestra madre querida, ¿por qué nos trajo a la vida? ¿Cuántas noches de desvejo, cuando estábamos enfermos, nuestra madre con su llanto, nos arrullaba en su pecho, madre sublime, y divina, yo te amo, y te venero, en este día de las madres, con cariño y con esmero, madre adorada, ¿con qué te pago, todos tus sacrificios, hechos por mí? Madrecita, mi madrecita, blanca espuma de la madre, por no verte más, mis ojos, no han dejado de llorar, madre abnegada y perfecta, te venero en este día, por todos los sacrificios, que has tenido por tus hijos, en mayo te celebramos, tu día con alegría, y que no sea solo en mayo, sino cada día del año, madre sublime y divina, yo te amo y te venero, en este día de las madres, con cariño y con esmero, bien amiguitas y amiguitos, él fue el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que nos interpretó su himno, madre, madre sublime, y divina, ay, 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 mire nomás, otro éxito del profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que este, híjole, está, está en grande, en YouTube, el profesor, porque pues caray, sus canciones con tanto comercial, híjole, yo creo que está, excelentemente bien, bien amiguitos y amiguitos, que tengan una feliz noche, que descansen, que Diosito los proteja, a ustedes, y también a mí, yo aquí los espero, hasta la próxima, saluditos, saluditos.